El presidente colombiano Gustavo Petro instó a Ecopetrol a acelerar su transición hacia la producción de energías limpias y especialmente hacia el hidrógeno verde. Durante su visita a Cartagena de Indias para la inauguración del ecoparque solar de la refinería de Cartagena, Petro destacó el potencial del país en este campo y cuestionó a Ecopetrol por no abandonar la economía fósil. Hay que restablecerlo, eso es una prioridad, Ecopetrol tiene que generar energía eléctrica limpia, porque tiene que transitar de su actividad tradicional de manera rápida, no lenta, hacia la actividad nueva del siglo XXI que es la que permite vivir en este planeta, la energía limpia. El ecoparque solar con una capacidad de autogeneración de hasta 22,1 megavatios marca un hito como la única granja solar construida dentro de una refinería en Latinoamérica y es el primer proyecto solar emprendido por Ecopetrol. Este proyecto no solo representa un avance en la producción de energía renovable en Colombia, sino que también contribuye significativamente a la reducción de emisiones de CO2. Según las estimaciones, el ecoparque podría reducir las emisiones de la refinería de Cartagena en cerca de 21.000 toneladas de CO2 al año, equivalente a sacar de circulación 5.2 millones de automóviles en Bogotá durante tres días.